Avanzan satisfactoriamente los trabajos de adecuación del estadio municipal, camerinos, cabinas de acceso, túneles y gravilla, para poner a tono el escenario con miras a los compromisos del Deportivo Paso en la próxima temporada. Gracias al apoyo de la Oficina de Infraestructura, el arquitecto Andrés Coral, que fue el que asumió esa responsabilidad, el día de hoy se presenta ya el presupuesto para las adecuaciones que requieren las instalaciones del estadio, hablando de la parte del mejoramiento de los camerinos, de las cabinas, de la implementación de la zona de prensa, de los accesos, también de la parte de camerinos, las cuales se habló en un inicio, de la parte del túnel por donde se desplazan los jueces, del camerino también donde ellos se van a preparar para dirigir los partidos, de esta manera lograr que ese presupuesto sea adoptado en el menor tiempo posible para iniciar obras. Tras una evaluación del personal que hace parte del equipo nariñense, se ha dado un visto bueno a las mejoras del escenario municipal. El día de ayer tuvimos la visita de las personas de prensa del Deportivo Paso, y pues con una aceptación de los procesos que se han adelantado, lo principal es la grama del estadio que se ha recuperado de gran manera, está ya avanzado mucho ese proceso, y pues gracias al trabajo de las personas que se dirigieron desde Paso hasta acá, personas especialistas que han trabajado en el tema de gramas en otros sitios, y de esa manera consolidar todo el escenario para que esté a punto para poder intervenir en el fútbol profesional. La Alcaldía Municipal ha entrado a financiar parte de las adecuaciones para dar la bienvenida a los equipos del rentado nacional. Por el momento pues se asumió la responsabilidad la Alcaldía Municipal, nuestro alcalde, él desde un inicio se mostró muy interesado en el proyecto, y él asume pues todas estas intervenciones que tendrá el estadio municipal, se sabe que es un evento, o bueno digamos una situación muy positiva, algo que va a generar muchas situaciones positivas a toda la comunidad, a todos los sectores, que es algo que Ipiales y toda esta zona del sur lo ha estado esperando.